Hola, bienvenido a los tutoriales de TCL. Enciende tu televisor. Presiona el botón de Encendido. Presiona el botón Inicio. Elige Ajustes en la esquina superior derecha del menú de Android TV. La lista de ajustes aparecerá. En la parte inferior de la lista, elige Cuentas e inicia sesión. Haz clic en Añadir cuenta. Aparecerá la ventana de Google. Haz clic en Crear cuenta. Introduce tu nombre y apellido y haz clic en Siguiente. Deberás introducir tu nombre y apellido. Después, haz clic en Siguiente. Introduce tu número de teléfono y haz clic en Siguiente. Recibirás un mensaje de texto con un código. Escríbelo. Google te pedirá tu fecha de nacimiento y género. Luego, haz clic en Siguiente. Si alguien ya ocupa tu dirección de correo electrónico, Google te dará algunas otras opciones. Después de decidir cuál deseas, haz clic en Siguiente. Ahora tienes que pensar una contraseña lo más segura posible. Confírmala escribiéndola dos veces y haz clic en Siguiente. También puedes agregar tu número de teléfono para obtener más opciones de tu cuenta de Google. Si no lo deseas, haz clic en Omitir. O inserta tu número de teléfono y haz clic en Sí, Acepto, si lo deseas. Revisa la información de tu cuenta y haz clic en Siguiente. Lea Privacidad y términos, marca los acuerdos y haz clic en Crear cuenta. Bien, ahora tu cuenta de Google debería verse al final de la lista. Ya se ha autentificado. Hecho. Gracias por ver el tutorial. Si deseas obtener más información, visítanos en tcl.com.